Me embarazaba y los perdí a los tres meses, entre ellos me salió un tumor que cuando mi hija mayor, la que me ha hecho abuela, tenía dos años, me detectan un tumor cancerígeno en el útero. Cuando yo le pregunté al doctor, le dije, doctor, ¿qué pasa? Mire, señora, ningún caso tiene que ver con el otro, son casos totalmente aislados. Lastimosamente, estos casos tan aislados uno del otro le tocó a una sola persona y a esa misma persona que es usted. Después de perder a mi bebé, nace ella al año exacto que yo pedí que no nazca a la misma fecha, iba a nacer el 18 de octubre y fue cuando me inducen el parto natural que estaba en condiciones y ella nace el 16 de octubre y mi primer bebé murió el 18 de octubre. Pero te logras embarazar dos veces más, o sea, fue un momento. Fueron diez veces entre que nacen mis tres hijas y mi primer bebé que pierdo, fueron diez periodos de gestación. A ver, después de tu embarazo, que me contaste, bueno, tienes la pérdida y te dicen que no tienes que embarazarte en tres años, pero te embarazas en tres meses. Bueno, entiendo el por qué, pero después tienes a tu hija y después se empieza a ver pérdidas. Me embarazaba y los perdí a los tres meses, entre ellos me salió un tumor que cuando mi hija mayor, la que me ha hecho abuela, tenía dos años, me detectan un tumor cancerígeno en el útero. ¿En el útero? Sí. ¿Y cómo lo tratas? ¿O lo sacas? Médicamente lo tratamos y ya uno de los últimos exámenes que me hacen, lo único que pedí a Dios es que yo quería ver crecer a esa niña de dos años. Que me dé ese privilegio de ver crecer a mi hija. Y Dios me concedió ese deseo. Luego, en ese lapso, por eso es que hay seis años, yo me embarazaba, tenía pérdida, alguna patología, pero sin embargo no había ninguna incompatibilidad cromosomal con mi esposo. Y cuando yo le pregunté al doctor, le dije, doctor, ¿qué pasa? Mire, señora, ningún caso tiene que ver con el otro. Son casos totalmente aislados. Lastimosamente, estos casos tan aislados uno del otro, le tocó a una sola persona y a esa misma persona que es usted. O sea, cada pérdida tenía un por qué distinto. Distinto, no se debía a nada genético, ninguna competencia cromosomal, ninguna cosa de sangre. Por eso es que en su momento, mi accidente que yo tengo a los 13 años, se pensó cuando perdí a mi primer bebé, que era por eso. Tal vez la bala o algo. La bala o algo, pero esa bala está en mi muslo, ya está forrada en grasa, con tantos años ya no hay peligro. Más peligro era que me la retiraran porque podía tocar una parte C muy fuerte. Entonces, fue así. Entonces, tu segunda hijita fue una bendición tal. Fue una bendición, al igual que las otras dos, porque imagínate, después de perder a mi bebé, nace ella al año exacto que yo pedí, que no nazca a la misma fecha, iba a nacer el 18 de octubre. Y fue cuando me inducen el parto natural, que estaba en condiciones, y ella nace el 16 de octubre. Y mi primer bebé murió el 18 de octubre. O sea, fue como un regalo. Fue un regalo, fue un regalo de Dios. Y que mi nieto, el varón que lo perdí en mi primer embarazo, es idéntico a ella cuando nació. Es impresionante. Hasta tengo una foto en casa, que a veces la gente me dice, Jorgito, no es Jorgito, es Sandrita. Es idéntico a su mamá en ese... O sea, seguro va a cambiar ahora. Claro, pero está, claro. Pero tal cual. Qué increíble. Y ahora, este, y te embarazas, pero te logras embarazar dos veces más. O sea, fue un momento... Fue un momento... Fueron 10 veces entre que nacen mis tres hijas y mi primer bebé que pierdo, fueron 10 periodos de gestación. Pero, ¿y cómo vivías esa parte? O sea, tú estabas trabajando todo el tiempo. Trabajaba y mucha fe en Dios. Siempre le pedí a Dios que me dé fortaleza para yo enfrentar lo que me tocaba vivir. Pero, mira... Nunca me deprimí, nunca reclamé el porqué. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Fortaleza? Solamente decía, Dios, dame fortaleza para lo que venga. Aquí influye mucho también, ¿no? La unidad familiar, tu fe en Dios. Es que cualquiera se deprime. O sea, cualquiera entra en un letargo y en un abismo. Totalmente. De decir, porque a mí y todo. Y hay una... Esto de la denominada vida del payaso, ¿no? O sea, tú estabas en tele todo el tiempo. Y esto lo vivías todos los días. Y en la tele tienes que estar así. Sí, totalmente. Y ese periodo fue cuando me tocó estar en el femenino. Porque yo estuve 10 años en el femenino, que era diario. Y en ese tiempo las dos Sandras liderizamos los programas femeninos, que era Sandra Taborga y Sandra Cossia. Aunque yo estaba a nivel local, pero igual, éramos las dos. ¿Y cómo lo lograbas? O sea, ¿cómo esas sonrisas...? La fe en Dios, como te digo. Y siempre pidiendo de que esta adversidad por la que me está pasando, me dé la fortaleza necesaria. Mira, yo el año pasado tuve un momento muy duro. Y si bien intenté hacer todo lo posible para que no se me note, ya, o sea, yo no sé, físicamente creo que se notó mi cabello y se cayó. O sea, parece chiste, pero es real. Hay un programa que hasta, no sé, estoy despeinado, raro, pero se ve y se me notaba. O sea, una persona que me conoce nota, ¿no? Pero en estos 10 años tú vivías esto. Y tú, no sé, había una pérdida y el día siguiente tenías que estar o pedías un permiso, pero luego estabas y seguías y seguías. No, incluso hasta un reclamo de tu esposa. Oye, ¿vos no sientes vos...? O sea, ¿cuál es tu...? Me dejo entender, ¿no? Claro, pero como hubo una explicación médica de que estos casos eran totalmente aislados, ya nos habíamos hecho todos los exámenes y que lamentablemente estos casos, que no tienen que ver el uno con el otro, le toca a una misma persona y esa era Sandra Cosío. Dios mío, pero ¿y tu fortaleza para estar en tele? Yo creo que el duro golpe de la muerte de mi papá me ayudó a tener la fortaleza. Te ayudó a ser más fuerte, para seguir adelante. Para seguir adelante. Que no es caer, sino... Seguir adelante. Claro. Porque yo no caía, yo no me deprimía, yo nunca reclamé a Dios. Con el ejemplo de tu mamá. Sí. Síguenos en Facebook y YouTube como QTheShow, en Instagram como QTheShowOficial, y como QTheShowBolivia en TikTok.